Creemos que es un paso adelante, creemos que es positivo, creemos que esto que nosotros siempre sostuvimos, que la comunidad de Necochea ha expresado a través de sus fuerzas políticas con mandato popular, así lo hicieron saber hoy al poder político provincial. Así que bueno, vamos a seguir trabajando, como lo venimos haciendo desde hace dos años, generando acciones, generando todas las movilizaciones que sean necesarias, tendiente a revertir esta situación. Nosotros el próximo lunes tenemos una audiencia en el seno del Ministerio de Trabajo de la provincia, en el marco del conflicto por los cierres de los casinos, y entendemos que el poder político de la provincia de Buenos Aires irá con alguna propuesta que contenga la demanda de los trabajadores. ¿Hasta dónde están dispuestos a aceptar ustedes en ese marco de que venga alguna propuesta del gobierno? Nosotros estamos dispuestos a aceptar siempre y cuando cualquier decisión del gobierno de la provincia de Buenos Aires pase por mantener abiertas las dos salas de juego que estamos defendiendo y vamos a seguir defendiendo. Caso contrario, vamos a profundizar las medidas de acción directa, como se vinieron haciendo en este último tiempo, que incluye cortes de ruta, que incluye toma de los casinos, que incluye una serie de acciones, porque la verdad es que es un absurdo realmente por parte del poder político y de la gobernadora María Eugenia Vidal el hecho de querer cerrar. Ellos argumentan que lo hacen en nombre de cuidar la salud pública de los bonaerenses para controlar la ludopatía, que es la adicción al juego, pero al mismo tiempo la gobernadora envió un proyecto que ya es ley en el mes de diciembre del año pasado, donde se aprobó la creación del juego online en la provincia. Entonces a nosotros nos parece una gran contradicción de la gobernadora Vidal y en este sentido la verdad que estamos exigiéndole ya al poder político provincial que dé una respuesta que defienda el derecho de los trabajadores, de las trabajadoras y del pueblo de Necochea.